La música de Juan Gabriel trascendió fronteras, se tradujo a decenas de idiomas, se esparció como pólvora por todo el mundo y sus más de 100 millones de copias vendidas lo convirtieron en el cantante mexicano con más ventas de la historia. Juan Gabriel sigue vivo a través de sus canciones, que siguen siendo las más cantadas y las más imitadas en programas musicales. Yo soy Adrián Fulanito y abriré el libro de Fulania para conocer a los 5 mejores imitadores extranjeros de Juan Gabriel. ¡Vamos a conocerlos! Número 5 Desde España Falet Falet será recordado, entre otras cosas, por su gran imitación de Juan Gabriel en el programa Tu cara me suena de España. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés. Para revivir el tema Amor Eterno, cantó frente a Shaila Durkall, la hija de Rocío Durkall, quien hiciera famoso este clásico del repertorio del divo de Juárez. Amor Eterno E inolvidable Shaila se conmovió hasta las lágrimas por recordar a Juan Gabriel y el público también quedó boquiabierto y con la piel chinita. Para seguir amándonos Número 4 Desde Colombia John Aron Yo no nací para el mar Nadie nació para mí Tan solo pido y loco Soñador no más John Aron se está abriendo camino como uno de los mejores imitadores de Juan Gabriel Y se ha convertido en uno de los favoritos de la temporada 8 del programa Yo me llamo Colombia Yo no nací para el mar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad El jurado se ha mostrado complacido con su imitación Le han agradecido que suena muy natural No exagera la parte femenina de Juan Gabriel Y hace los quiebres y rasgados igual que el original El cantar al comienzo cuando yo tenía 30 años En sus tonos originales trae sus consecuencias Lamentablemente el desgaste jugó una pasada crucial la tonalidad En algunas de sus actuaciones se le ha ido una que otra desafinadilla Pero es algo tan leve que incluso podría parecer que es a propósito Para parecerse más al Juan Gabriel de los últimos años Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Ay, yo no nací Ay, para amar Número 3 Desde Colombia Mario Rodríguez Voy por la calle De la mano Platicando Con mi amor Y voy Recordando Cosas serias Que me pueden Suceder Mario es colombiano Y viajó hasta Perú Para participar en el programa Yo soy Donde se convirtió en uno de los 5 mejores De la temporada 21 No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que Lo tengo que decir Me parece que canta Muy, pero muy, pero muy parecido Pero si no puedes Ni modo que hacer No, no tengo dinero Ni nada que dar Me sorprende mucho Lo igual que suena Juan Gabriel Cuando canta las notas bajas Si yo escuchara esta canción En la radio Sin saber quién es Si me ando creyendo Que es el Juan Gabriel auténtico Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Una de sus fortalezas Como imitador Es que cuando está En el escenario También se pone Muy juguetón Y jotolonea Bien sabroso Con el público Igual que lo hacía El ídolo de México Esta noche te invito A bailar Esta noche mi amor Número 2 Desde Chile Vicente Monsalves Probablemente ya Venirte a sentir Y mientras tanto yo Te seguiré esperando A diferencia de los otros Imitadores de este top Vicente no era fan De Juan Gabriel Él simplemente cantaba En las calles Para ayudar a su mamá A pagar la universidad Y la gente que lo escuchaba Le decía Que su voz sonaba mucho A la del divo de América Le dijeron tantas veces Que su voz sonaba igual Que la de Juan Gabriel Que comenzó a interesarse En la música Del intérprete mexicano Y terminó imitándolo Profesionalmente La gente cree que físicamente También se parece a Juan Gabriel Cuando era joven Y lo convirtieron en el ganador De la cuarta temporada Del programa Yo soy Chile Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Antes de revelar al número 1 Quiero agradecerles por suscribirse Y recordarles que en este canal Tengo una serie Con los mejores imitadores extranjeros De cantantes mexicanos Si quieren más videos como este Revienten el botón de likes Así sabré que quieren más Número 1 Desde Perú Ronald Hidalgo Los cinco imitadores De esta lista Tienen una voz Muy parecida A la del divo de Juárez Pero Ronald Además de eso Interpreta las canciones Con un gran sentimiento Y hace que el público Llore de emoción Igual que lo hacía El Juanga original Triunfó como imitador De Juan Gabriel En el programa Yo soy Perú Y se convirtió En el ganador De la quinta temporada Ha dado conciertos Como tributo a Juan Gabriel Por toda Latinoamérica Tuvo una gira En los Estados Unidos Y también participó En Yo soy Chile Poner a la gente de pie Es un regalo Que el público Le da a los artistas Que los conmueven Profundamente Y Ronald Lo ha logrado Muchísimas veces Por eso Y más Es considerado El mejor imitador De Juan Gabriel En el mundo La música de Juan Gabriel Sigue y seguirá presente Para siempre En nuestras vidas Y sus imitadores Ayudarán a revivirlo Por unos instantes Mientras entonan Sus canciones ¿Cuál de estos 5 imitadores Fue el que más les gustó? ¿Y qué otro video Les gustaría que hiciera En este canal? Quedo atento A sus comentarios Muchas gracias Por sus likes Muchas gracias Por suscribirse Y por todo el cariño Que me envían siempre Que la música Nos mantenga siempre unidos Amén ¡Gracias! ¡Gracias!